Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Que canta mi gente todo conmigo Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Dile Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Casi siempre me llaman a las 3 de la mañana Dicen que soy su pata que le quita la gana Esa chafiadora que le está la toma en mediatura Tiene del drama Dicen que soy su pata que le quita la gana El momento de esto Muchas posiciones de carrera Amarrado en la cama Yo le digo a ella Amanecimo En la mañana Dímela conmigo Y nada me espere Toda la gana Toda la gana Toda la gana No ha usado Y ella solo dice ¡Pah! Yo si yo me coloco así ¡Megnao! Porque el que ha más otro Pero a mí ¡Megnao! Dímelo ¡Megnao! 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 Cuando yo le doy besos Pero no está enamorado de mí ¡Megnao! ¡Megnao! Ella no está enamorado de mí Lo que yo no te lo no Pero me agoté como yo le doy ¡Megnao! 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 Cuando yo le doy besos Pero no está enamorado de mí Y yo no está enamorado de mí Cuando yo le doy Pero no está enamorado de mí Pero me agoté como yo le doy ¡Megnao! Si, Si Yo no puedo amorado Cuando yo le doy besos Pero no está enamorado de mí Y yo no está enamorado de mí Y yo no está enamorado de mí Yo no, pero me duchas como yo me doy, sí, sí. Yo la volvo a volar cuando yo le doy besos, pero tú estás enamorada de mí. Casi siempre me llaman a las tres de las mañanas. Dicen que soy su palma, que quiere ir a la tarta. Siempre adoro. Yo no, pero me duchas como yo me llaman a las tres de las mañanas. Dicen que soy su palma, que quiere ir a la tarta. Hemos hecho de dos. Muchas cosas son en la calle. Amarramos la tarta. Yo no decimos a ella. Amanecimos en la bañera. Vémenla conmigo. Son requisitos que otros nos han usado. Y ella solo dice. Lo que yo hago nunca se inventa. Me quedo siempre me lo inventa. Ella no estás enamorada de mí. No, pero me gusta como yo te doy. Sí, sí. Yo tampoco voy a volar. Cuando yo le doy mejor. No me ha ganado nada de mí. Canción más buena, pa. No me ha ganado nada de mí. Conmigo. Pero vente mejor. Vente mejor. Luego empezamos de todo a mi dibujo.